El día de hoy les quiero hacer un vídeo que me han pedido bastante, es cómo vamos a comportarnos en las pruebas operativas cuando vamos a una empresa a hacer prueba de ingreso o prueba operativa en esta ocasión con una retroexcavadora esta es una JCB214, 4x4 es una máquina de aquí en grande, como pueden ver la llanta delantera no es igual que las demás retroexcavadoras pero bueno, no vamos a hablar de las características de esta máquina, sino de cómo nos vamos a comportar en la prueba operativa cuando vamos a ingresar a una empresa, por lo general estos puntos lo califican, son las empresas grandes primero lo que usted va a hacer no es llegar a subirse a la máquina y prenderla, no si usted hace eso ya le van a decir, no nos llamen que nosotros lo llamamos y no lo van a llamar muchachos bueno, a usted lo que va a hacer primero es llegar a la máquina y hacer una inspección visual, una revisión 360 grados que usted le va a dar vuelta a toda la máquina, viendo el estado de las llantas, el estado de pasadores, el estado de bujes, el estado de mangueras, todo después que usted haga este giro, 360 grados de la máquina, va a revisar todos los niveles de la máquina recuerden que esto lo califica son empresas grandes, usted va a revisar como si usted estuviera es como si usted ya estuviera operando la máquina, va a revisar aceite de motor, el nivel, nivel del aceite hidráulico, nivel del aceite de la servo transmisión y el nivel del refrigerante del motor, usted cuando le están dando la prueba operativa, todos estos punticos a usted le va a dar puntos positivos en la prueba operativa si hay varios haciendo prueba, usted va a hacer que destaque más en la prueba muchachos después de usted haber revisado la inspección visual de toda la máquina, haber revisado todos los niveles de la máquina ahí si usted se va a subir, si la máquina tiene máster, vamos a abrir el máster o corta corriente, no se como lo conozcan ustedes ahí si vamos a subir la máquina, vamos a abrir el switch y esperar por lo menos que haga el barrido un barrido, para que vamos a esperar que haga este barrido, para verificar que testigo está malo cuando usted abre el switch de una máquina, ya hace un barrido totalmente, todos los testigos, todos los medidores y si uno de esos no se mueve, es porque está dañado, más que todo ese es el objetivo de saber ¿por qué? porque si usted le muestra todos los testigos y digamos, el de presión de aceite de motor no lo mostró, está dañado, entonces a la hora que usted le marque esa alarma de presión de aceite de motor pues no se lo va a mostrar, porque está dañado, por eso es muy importante abrir el switch y esperar que haga ese barrido por eso es muy importante, bueno, se subió, se puso cinturón de seguridad hay que subirnos usando los tres puntos de apoyo para subirnos antes de encender la máquina, vamos a sonar la bocina para alertar las personas que están alrededor esto también lo califican las empresas grandes muchachos, solo las grandes bueno, después de haber hecho esto prendemos la máquina y no la vamos a arrancar a mover de una vez no, hay que esperar por lo menos de 3 a 5 minutos de relente ¿y qué es esto? dejar la máquina en mínima todo esto lo califican muchachos, porque esto va a hacer que lubrique todas las piezas del motor entonces, cuando usted ya calentó la máquina ahí sí, antes de moverla, va a volver a hacer accionar la bocina dos veces para nuevamente alertar a todas las personas que estén alrededor de que usted ya va a mover la máquina eso como tal, el comportamiento inicial para la máquina ahora, sigue la prueba de su comportamiento y su experiencia laboral ustedes van a decir, allá está esa volqueta, vaya cárguela entonces muchachos, todo esto vaya en su experiencia usted debe agarrar las paladas llenas no debe dejar que le patinen las llantas si es necesario, póngale la 4x4 va a cargar la volqueta sin hacer que las llantas le patinen cuando va a coger el material sin agarrar paladitas medianas, paladitas llenas ¿por qué? porque usted puede haber hecho todo bien pero si otro operador, si hizo el cargue bien eso es muy importante en las empresas lo van a calificar porque se van a dar de cuenta de su rendimiento como operador y si usted hizo la prueba y dejó patinar las llantas créeme que uno lo van a descartar porque es que mantener las llantas de una máquina no son baratas entonces, de uno lo van a descartar así haya hecho el resto bien no hay que dejar patinar las llantas hay que agarrar las paladas bien llenas, muchachos esos serían como los puntos claves que le van a calificar en la operación en la prueba operativa de una máquina de estas, una retroexcavadora si se me pasó alguna, muchachos los leo ahí y haremos un próximo video y díganme si quieren saber si también quieren que les haga un video creo que ya tengo uno de excavadora sobre este tema si no estoy mal, creo que tengo dos y por ahí también tengo uno de motonielar, muchachos así que en la buena, Dios los bendiga nos vemos en el siguiente video aquí en Maquinada Pesada 1000 ¡Gracias! ¡Gracias!